¿Cuál es la idea de esta mesa redonda? Pues intentar mostrar que la investigación que se realiza en la universidad al final se filtra por los muros de nuestra universidad y llega al sector y llega a la sociedad. Vamos a tratar de demostrar que eso es así de alguna forma. Para ello vamos a tener distintas perspectivas, desde la perspectiva de la generación de cultura a través de la propia universidad hasta comentar proyectos específicos, proyectos concretos. En el caso de Ana comentará un interesante proyecto internacional en el que está colaborando, está dirigiendo desde la Universidad de Granada para la conservación del patrimonio, puesta en valor de rutas arquitectónicas patrimoniales para el turismo, en el caso de Miguel, o hablando del impacto que el turismo tiene en términos económicos. En mi caso, desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, estamos impulsando la creación de un Instituto de Investigación en Turismo, que voy a ver si aquí. Y os voy, como introducción a la mesa, a comentar en qué consiste este Instituto de Investigación en Turismo y cuáles son las razones de su creación. Bien, como decía, si quiere arrancar, ahora. Se trata de un proyecto que se inicia, que se gesta desde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, pero que se abre a toda la Universidad de Granada y no solamente a toda la Universidad de Granada, sino al resto de universidades andaluzas, como vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el objetivo de por qué se plantea una propuesta de Instituto de Investigación en Turismo? Por razones obvias. Si hablamos de impacto económico y en el empleo del turismo, está claro que tiene un fuerte impacto en nuestra economía y en el empleo. Si analizamos Granada como sede del turismo, pues tenemos Granada como ciudad de la literatura, Granada como ciudad de la ciencia y la innovación. Tenemos la Universidad de Granada, que es un generador de cultura en la ciudad y que también contribuye a mejorar esa experiencia del turista. Y tenemos, por supuesto, la conexión entre la ciudad y la universidad, que queda perfectamente palpable en el apoyo que la Universidad de Granada ha ofrecido a la ciudad para esa candidatura Ciudad Cultural 2031. Además de estas razones, debemos de tener en cuenta que el sector se enfrenta a una serie de retos que todos conocemos. Hemos estado viendo el reto tecnológico, pero hay retos relacionados con la gestión de recursos, con la sostenibilidad, con el turismo responsable. Y este barrio es uno de los que más sufren esa presión turística. Hace unos días se presentaba un estudio que indicaba que Granada era la ciudad con mayor presión turística de toda España. Bueno, pues eso tiene consecuencias, tiene externalidades negativas, aparte de positivas en términos de ingresos, pero tiene externalidades negativas para los residentes. Sí, sigue siendo un producto estacional, sigue teniendo problemas de distribución de riqueza. En definitiva, hay una serie de retos a los que se enfrenta el sector y que desde la universidad podemos aportar parte de la solución. Por otro lado, cuando miramos a nuestro entorno, y nuestro entorno es Andalucía, encontramos que no hay un instituto netamente andaluz de investigación en turismo, paradójicamente, pese a lo relevante que es el sector para nuestra economía. En Málaga, precisamente, hay un instituto muy focalizado en la parte de arquitectura, junto con la Politécnica de Cataluña, pero poco más. Además, el turismo es algo más que solamente arquitectura, ordenación del territorio. Si miramos un poco más allá de nuestra frontera andaluza, tenemos un instituto de turismo en Galicia, en Cataluña, en Valencia, en Canarias. Ya digo, aquí tenemos algún centro, como por ejemplo Andalucía Lab, muy especializado en la innovación tecnológica en turismo, que realiza sus aportaciones interesantes al sector, pero entendemos que sería necesaria esa aportación más transversal, ese instituto más transversal, con investigación en distintas áreas. ¿Cuáles son los objetivos del instituto? Básicamente, tres muy claros. Formación, ofrecer formación especializada, lógicamente investigación, que está en el centro del instituto, y transferencia. Con esos tres objetivos, se plantean cinco líneas de investigación, que es el corazón del instituto de investigación. Una, que tiene que ser necesariamente planificación turística, pero siempre responsable, sostenible. Otra, que es las empresas que están en el sector, organizaciones, empresas, instituciones. Otra, que tiene que ver con nuestra ciudad, con nuestro principal patrimonio, que es historia y patrimonio. Otra, que tiene que ver con las TICs, la importancia de las TICs, no hace falta que incida. Y, finalmente, en el sector es necesario el análisis de datos. Hay muchos datos, pero poco tiempo, pocos recursos para analizarlo. Lógicamente, estas cinco nodos de investigación están conectados. ¿Con qué principio nace este instituto de investigación? Pues, lógicamente, para promover una investigación de excelencia. Ese es obvio. Pero también debe ser un instituto interdisciplinar. Debe ser un instituto abierto. No es un instituto…, no pretendemos que sea un instituto de la Universidad de Granada. Pretendemos que sea un instituto que integre a otras universidades. Tiene que ser un instituto conectado, conectado internamente entre sus miembros, que permita colaborar a los miembros, que permita colaborar a las distintas sedes que pueda tener el mismo. Tiene que estar conectado con los agentes del sector. Y esos agentes son sector empresarial, instituciones, pero también la sociedad. Tan importante como el resto. Y tiene que estar conectado internacionalmente porque el turismo es internacional. Tiene que estar integrado. ¿Tiene que estar integrado en qué? Puede viajar de forma paralela a los planes estratégicos que fija Junta de Andalucía o Ministerio. Tiene que estar integrado. Tiene que estar en la línea de esos planes estratégicos que se están fijando por parte de las instituciones. Y lo hemos planificado como un instituto netamente andaluz. ¿Quién está, para terminar? ¿Quién está en el instituto? ¿Quién puede estar? Quien puede estar en el instituto de investigación son investigadores, lógicamente. Por normativa, no por otra cosa. No es que las instituciones no puedan estar. Pero sí queremos que estén las instituciones. ¿Quién está actualmente? ¿En qué paso estamos? Bueno, pues hemos abierto la propuesta a investigadores de la Universidad de Granada. Y nos hemos encontrado con que hay investigadores de 18 áreas de conocimiento diferentes que están interesadas en estar en el instituto, en estar representadas en el instituto. Ahí se demuestra la transversalidad de la investigación en turismo. Pero queremos que estén el resto de agentes que están en el mercado, que están en el sector. ¿Cómo? Formalmente la única opción que nos deja es un consejo asesor. Queremos que estén representados en un consejo asesor donde estén, lógicamente, representantes del instituto, instituciones y asociaciones. Y ya hemos hablado con algunas que están dispuestas a colaborar en ese consejo asesor que reoriente, que oriente la investigación del instituto. Hemos hablado con representantes del sector empresarial que quieren estar en el instituto y quieren ayudar a definir esos tópicos de investigación, esa área deficitaria. Pero también queremos que esté la sociedad. Y traigo directamente una propuesta, que es que la asociación de vecinos del Albaicín, dada la relevancia que tiene una representación de los vecinos de estos barrios de Albaicín, Sacomonte, que están especialmente afectados y beneficiados por el sector del turismo, tengan una representación en ese consejo asesor. Es necesario que esté. Con esto termino. Seguro que me he pasado los diez minutos, pero ahora me gustaría que comenzaran a discutir las distintas perspectivas de cómo ya se está haciendo investigación y ya se está transfiriendo parte de esa investigación al sector por parte de distintos compañeros. Si os parece bien, partimos de la perspectiva más genérica, más general, que puede ser la Universidad de Granada, y después vemos distintas visiones más concretas. ¿Víctor? Muy bien, pues por aquí tengo yo una presentación técnica, ¿no? ¿Otro clic? Ahí está. Ahí está. Creo que es esta. Ahí está. Bueno, buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en esta mesa. Ante todo, quiero felicitar la iniciativa porque considero que de estos encuentros siempre salen cosas positivas y hay que sumar la capacidad que tiene cada uno desde su plano de responsabilidad o desde su experiencia en beneficio de un proyecto común. Antes se hablaba, he llegado tarde, la verdad es que tampoco estoy participando mucho de todo el proceso, pero sí que me ha parecido hoy que el ejemplo que ha suscitado también interés por parte incluso del público, por parte del ponente anterior era el de que había que trabajar de una manera orquestada, ¿no? Y en este caso yo creo que este tipo de cosas ayuda a que pongamos en común nuestros puntos de vista y nuestras potencialidades para poder hacer de Granada un proyecto mejor, ¿no? ¿Perdón? Ah, no va conmigo, ¿no? No va conmigo, ¿no? Bien. Bueno, ante todo también pedir disculpas porque la verdad es que la primera vez que voy a ver la presentación va a ser esta porque no he tenido mucho tiempo de prepararla y he juntado cosas, no sé si a lo mejor alguna transición se va a volver loca cuando empiece a darle al clic, así que de entrada a lo mejor no pasa nada, pero sí pasa cosas del directo, ¿no? Bueno, a mí lo que me habían dicho es que hablara en concreto de un proyecto que estamos poniendo en marcha desde el vicerrectorado, yo soy el vicerrectorado de Extensión Universitaria, como tal también la Extensión Universitaria tiene, bueno, unos objetivos, ¿no? El equipo de gobierno de alguna manera distribuimos nuestras competencias también de una manera orquestada, como comentaba antes también en el otro ejemplo, pero cada uno tenemos nuestra finalidad. En este caso la finalidad del vicerrectorado de Extensión precisamente es esa conexión, es generar ese tipo de conexiones entre la universidad y la sociedad. En este caso la ciudadanía como elemento prioritario, pero evidentemente también con otras instituciones, empresas, etc. Bueno, ahí tenemos una cuestión que es fundamental, que todo el mundo me imagino conoce, la Universidad de Granada es una de las instituciones más potentes, bueno, por no decir la institución más potente que hay en la ciudad. Nosotros generamos un flujo de población pues muy amplio para lo que es la población de la ciudad. Nosotros estamos metiendo en Granada 70.000 personas que de alguna manera en un porcentaje muy alto no son de la ciudad, no son habitantes de esta ciudad, sino que son habitantes transitorios durante su periodo académico. Por otra parte hay que tener en cuenta también la capacidad de atracción de alumnado de otros países, porque tenemos en la Universidad de Granada, tenemos a mucha honra el récord de movilidad internacional Erasmus dentro de toda Europa. O sea, todas las universidades, por mucho que sean más grandes o que estén en capitales más importantes, en realidad nosotros estamos a la cabeza. Con lo cual, digamos que esto también nos sitúa en una capacidad también de generar embajadores de la ciudad. Entonces, es importante que la universidad esté atenta a este plus que tiene de hacer de amplificador de toda la oferta cultural, no solamente la que tiene la propia ciudad, sino la que genera la propia institución. Aquí nosotros estamos haciendo, en esta etapa en la que he tenido yo responsabilidad, estamos haciendo un gran esfuerzo no solo de incrementar, porque yo creo que la Universidad de Granada ya era muy prolija a la hora de hacer una oferta cultural, sino también de visibilizarlo mejor, de concentrar mejor la oferta, de manera que sea más fácilmente localizable. Y en este caso, el proyecto de la Madraza, Centro de Cultura Contemporánea, me imagino que lo conoceréis, ha sido, yo digo, uno de nuestros puntos claves. Por otra parte, hay una cuestión que tampoco podemos olvidar, que la Universidad de Granada tiene, dentro de 13 años, hará 500 años de su fundación y, por lo tanto, esto también le da un carácter singular. Es una institución que tiene un pasado histórico muy importante y, además, que ha apostado, es una institución que ha apostado por mantener una vinculación ciudadana. Es una universidad, como dice la rectora en muchos de sus discursos, la habréis oído decir, que la Universidad de Granada es una universidad ciudadana. Muchas universidades se han generado, bueno, también históricamente, en un determinado contexto, muy vinculadas al centro histórico de la ciudad, pero con el tiempo, sobre todo a partir de los años 70, a partir de mayo del 68, que, bueno, la Universidad empieza a ser muy convulsa y puede generar mucho conflicto callejero, lo que se suele hacer es crear los polos universitarios, se crean grandes campus a las afueras de la ciudad, se sacan a la universidad de la ciudad y, de alguna forma, también con esto se mejora también la capacidad de organización interna de la universidad. No es lo mismo tener un campus disperso, como nos pasa a nosotros, que tenerlo todo junto, pues, rentabilizar mejor los servicios, mejor, bueno, el potencial que tiene la propia institución. En este caso, aunque sí que hubo algún intento en los años 70 de sacar de la ciudad los campus, de hecho, se creó el campus de Cartuja como campus de Humanidades y el campus de Fuente Nueva como campus de Ciencias, el caso es que luego la ciudad, como era pequeña, enseguida creció, lo atrapó y, de hecho, ha mantenido también su presencia en el casco histórico y ha seguido también extendiéndose a los nuevos barrios de la ciudad. De hecho, en el Zaidín, pues, ahora mismo está el PTS, que es otro polo de desarrollo importante, en la Chana tenemos el campus de Ainadamar, o sea, que, de alguna manera, la Universidad de Granada está presente en el centro, pero también en todos los barrios de la ciudad. Y no solamente ha sido ese compromiso con mantener esa presencia que, de alguna manera, revitaliza la ciudad, porque, lógicamente, cuando están los estudiantes en la universidad hay mucha más, bueno, actividad en la calle, hay mucha más actividad cultural, hay mucha más demanda de servicios, sino que también ha habido un compromiso con el patrimonio, porque muchos de los edificios, que ahora mismo son sedes de distintas facultades o de distintos servicios de la universidad, han sido, bueno, los que históricamente eran de la Universidad de Granada, pero hay otros que la propia universidad ha ido comprando y adquiriendo para mantener esos edificios. Daos cuenta que mantener un edificio en uso es algo complicado, es costoso, y lo que verdaderamente hace que un edificio se conserve es darle uso. Si un edificio está cerrado o sin utilidad, pues, al final se termina deteriorando. Entonces, bueno, la cuestión es que dentro de este marco general que os estoy dibujando, el patrimonio de la universidad era algo verdaderamente importante. Es una institución, por otra parte, que aunque tenga esta finalidad, que ya os he dicho, no es su finalidad prioritaria. Su finalidad prioritaria es la generación de conocimiento y la transmisión de conocimiento. Entonces, sus presupuestos, nuestra dotación presupuestaria, nuestra plantilla de técnicos, no está orientada a la conservación del patrimonio, no está orientada a la gestión cultural. O sea, que esto es un esfuerzo que hace la Universidad de Granada, teniendo en consideración ese compromiso que tiene con la ciudad de Granada y como generador, por lo tanto, también, como generadora de la universidad, por tanto, de cultura o de oferta patrimonial. Bueno, en este sentido, hay un proyecto que era del que me habían, me he extendido un poco en la presentación, hay un proyecto que era del que me habían pedido que hablara. En este caso, ya he hecho referencia antes al campus de Cartuja. El campus de Cartuja es una zona universitaria que todo el mundo conoce. Está, pues, en donde está el monasterio de la Cartuja y está situada en la zona norte de la ciudad. Esto, como decía antes, se pensó que fuera una ubicación aislada, que de alguna manera respondiera a esa finalidad de sacar la universidad de la ciudad. Y, bueno, pues, se llevó a lo que era el extrarradio. Y el extrarradio, bueno, pues, fue ocupado por una actividad universitaria. Un extrarradio que, por otra parte, esta zona periurbana había sido ya utilizada previamente para otros usos por la ciudad. Tenemos yacimientos arqueológicos que nos hablan de actividad humana en esta zona en época neolítica. Ha habido enterramientos, dados cuenta que muchas de las edificaciones que se han ido haciendo para ir construyendo nuevas facultades se han ido haciendo excavaciones arqueológicas, se han ido apareciendo todos estos testimonios que, de alguna manera, nos hablan de esta historia, de esta evolución del campus de Cartuja o de lo que se llamaba la Tercera Colina, también. En este caso, la época neolítica, ya digo, tenemos restos. De época romana también aparecen alfares de época romana, que están también ligados a una actividad industrial periurbana. En este caso, tanto los enterramientos se hacían fuera del área de población como las actividades que planteaban algún tipo de riesgo. En este caso estamos hablando de que los hornos y tal. Y eso ya en la legislación de las ciudades romanas se habla de que los alfares se tenían que sacar del casco de población. En época medieval ya se desarrolla otra actividad. En este caso, por la posibilidad de incorporar el agua a la zona, permite la creación de zonas de huertas y jardines, lo cual también es otro uso periurbano, otro uso que normalmente siempre suele estar a las afueras de la ciudad. Luego, después, en época cristiana, con la donación que hace el gran capitán a los cartujos, también era una zona de retiro, zona de reserva también religiosa, que de alguna manera recoge el testigo la compañía de Jesús cuando se traslada la compañía de Jesús allí, su colegio máximo de cartujas, su seminario para la formación de jesuitas. Y bueno, la compañía en este caso sí que incorpora este plus de su interés por la ciencia, el conocimiento, de hecho, en época jesuitica ya se empieza a avanzar en esta línea, que luego recogerá la Universidad de Granada cuando en 1970 es adquirida por el Estado para su utilización como campus universitario. Bueno, de todo esto ya he ido hablando, en el periodo romano el alfar, esto es todo el tema de las acequias, que de alguna manera irrigan toda esta zona y permiten su cultivo, la construcción del monasterio de la Cartuja, la llegada de los jesuitas con la construcción del colegio máximo y, por otra parte, ya, bueno, también el observatorio de Cartuja, que ya digo que eso es incorporación del aspecto científico que tienen los jesuitas hasta que llega a la universidad y, bueno, llenamos de edificios todo ese campus y nos cargamos gran parte de su valor paisajístico, porque verdaderamente esta era una zona que la consideraban poetas del siglo XIV y XVI como una zona privilegiada, un paraíso con unas vistas a la ciudad y a la vega impresionantes y, de alguna manera, pues nosotros hemos hecho algo que no ha sido muy respetuoso con todos esos valores y, además, otra cuestión que también a mí me ha preocupado mucho del campus de Cartuja es que esa ubicación en la periferia que decía antes, por ejemplo, también tenía el campus de Fuente Nueva pero desapareció por el crecimiento de la ciudad, en este caso ha servido de muro de contención de la ciudad. La ciudad creció al otro lado del barranco del Beiro, pero una zona marginal que ha tenido siempre muchos problemas precisamente sociales por esta falta de conexión y de integración en la ciudad. Con lo cual, la propia barrera física que implica el barranco del Beiro se le suma también la barrera de la ubicación de un campus universitario en el que solamente hay actividad durante unas horas al día, por la noche y durante el fin de semana o periodo vacacional, aquello se queda desierto y existe como una barrera física. Bueno, en este caso nuestra capacidad de actuación evidentemente va a ir muy orientada a la capacidad de captación de recursos. En este caso nosotros tenemos varias propuestas de recuperación. En este sentido pues está el albercón del Moro que era un estanque que tenían los jesuitas en época jesuítica todavía estaba, o sea, hasta los años 70 existía este albercón si bien parece por las investigaciones realizadas parece que esto era la alberca de un alcázar de época islámica. Bueno, en los años 70 a finales de los 70 se introduce aquí un depósito de agua potable y se ciega el estanque. Con lo cual el valor patrimonial que esto tenía pues queda totalmente perdido. Bueno, ahí veis en una recreación lo que podría ser el alcázar y esto sería una reconstrucción y una infografía de lo que pretenderíamos hacer. Con esto evidentemente recuperaríamos valores patrimoniales del campus. Esto implicaría también tener que actuar sobre los restos de la edificación islámica porque estos restos que aparecen en las excavaciones arqueológicas tendrían que ser consolidados. Esto es un elemento que incorpora la época de los jesuitas aunque posiblemente fuera anterior y bueno pues evidentemente implica también una actuación en todo lo que es el entorno. No solamente en el albercón sino que todo esto generaría la necesidad de conseguir financiación para recuperar el entorno como espacio de recreo. En este caso nosotros entendemos que esto es un espacio verde un pulmón que para la ciudad es importante porque tampoco hay tantos y que sería una zona de esparcimiento para la ciudad. También hay otra serie de proyectos relacionados con el ajardinamiento de espacios que podrían estar también muy vinculados a una actividad social más lúdico y de disfrute social. De hecho incluso hay proyectos por parte de algunos miembros de la comunidad universitaria de hacer jardines de lectura espacios también de práctica deportiva evidentemente también de recorridos patrimoniales. tenemos el yacimiento del alfa romano que sería objeto también de otra actuación que sería una cubrición para protegerlo y permitir también que durante los periodos en los que no está activo este yacimiento que es un yacimiento que utilizan los alumnos de arqueología para hacer las prácticas pueda ser visitado durante todo el año lo cual implicaría también incorporar este tipo de valores patrimoniales a la ciudad. También otras propuestas que serían de comunicación del campus ese aislamiento del que antes hablabas resolvería pues haciendo nuevos accesos peatonales evidentemente por la zona del monasterio de Cartuja e incluso también por la parte alta comunicando con casería de Montijo. En este sentido evidentemente la comunicación facilitaría el acceso porque de alguna manera lo que pretendemos es obtener esa capacidad o esas potencialidades que ofrece el campus darles más salida. Por una parte el perfil cultural del turista digo perdón el turista de Granada viene básicamente por un interés cultural. En esta zona hemos dicho que hablamos de una concentración de restos arqueológicos importantes tenemos tres BIC incluido la Cartuja que no es nuestra no es de la universidad pero hay otros dos BIC el Alfa Romano y el Colegio Máximo de Cartuja. En este caso eso podría hacer que todo ese conjunto aportara un interés cultural a la zona sumando ya al que ya tiene la propia Cartuja. Luego el tema de la apuesta por la capital europea que ya has comentado tú antes pero que también no hay que negar que es el quinto centenario no hay que olvidar que es el quinto centenario la Universidad de Granada con lo cual también hacer actuaciones que vayan orientadas a la recuperación de la propia misión universitaria y del propio patrimonio universitario era importante. En este sentido la recuperación de los valores patrimoniales de la colina los valores culturales del territorio daos cuenta que en esta actuación por ejemplo el albercón va unida también a la recuperación de las acequias de posible recuperación de la actividad agrícola de una forma también de explicar y contextualizar la actividad industrial y artesana de la cerámica que llega hasta ahora con Fajalauza pero en realidad esto viene de allí porque la abundancia de arcilla de agua y de monte bajo para poner en marcha los hornos era lo que hizo que precisamente se instalaran allí estos artesanos. los valores paisajísticos del entorno que aunque la universidad no haya sido muy conservadora con eso pero sigue teniéndolos que verdaderamente es una terraza a la ciudad impresionante y bueno estos valores también de conexión con la ciudad que ahora mismo no tiene ya digo es cambiar la barrera que ahora mismo es por el colchón y el pulmón que podría suponer para la ciudad. Todo ello dentro de una apuesta de modelo de turismo sostenible que de alguna manera proporciona otros focos de interés que no sean estrictamente la Alhambra o el centro de la ciudad que en este caso yo creo que es una de las grandes cosas que provoca una gran presión a los barrios que sufren pues el acoso del turismo y que de alguna manera casi empujan a los habitantes a marcharse a partir también de actividades de atracción turística actividades que podría hacer la propia universidad de movilidad de calidad ambiental y recursos turísticos alternativos. Todo ello dentro de una tipología también de interés cultural que estaría relacionado también con la parte artística de actividad cultural y también de bueno vinculado a todo el sistema de producción y transformación tanto el agrario como el cerámico podrían surgir muchos proyectos vinculados con todo ese tema. ¿Y por qué no pasa esto? Pues no sé por qué no pasa porque creo que ya termina. No, no la última era otra era gracias Muchas gracias Víctor Muchas gracias pasamos ahora vemos como la universidad pone en valor recursos patrimoniales y vamos a analizar otros proyectos donde se ha puesto en valor recursos patrimoniales para el turismo. Te dejo mi sitio No, no te preocupes nos cambiamos ya más rápido Bueno, yo voy a hacer voy a hacer rápido creo que este no es el mío Bueno, muy buenas tardes a todos quiero agradecer a Alberto la propuesta de participar hoy en esta mesa redonda porque ahora van a ver me trae recuerdos de hace un tiempo en el que nos cuestionábamos algunos aspectos y algunos temas que hoy en día están aquí muy presentes mi intervención es casi una continuidad de la de Alberto y la de la de Víctor en tanto que yo soy historiador del arte soy una de esas 18 áreas interesadas en ese instituto que presentaba Alberto posiblemente una de las más castigadas por cuestiones de 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 paro pero o de falta de expectativas de trabajo a la terminación y de ella pero luego sobre todo también una disciplina que creo que como también decía Víctor o en parte una disciplina que por su función puede permitir una presentación como hoy como la de Víctor en tanto en cuanto somos de alguna manera generadores de un conocimiento y de una serie de datos que bueno que son utilizados en este tipo en este tipo de presentaciones yo quisiera voy a ser muy breve voy a ir exponiendo ideas intentaré que sean claras que sean concisas pero me gustaría empezar con esta perdón con esta pantalla fíjense hace 17 años un grupo de bueno pues de locos en ese momento había técnicos de la Junta de Andalucía estábamos profesores que empezábamos nuestra carrera universitaria algún arqueólogo antropólogos nos juntamos en el Carmen de la Victoria y tuvimos la llamamos con muchísima fe en ese momento primeras jornadas patrimoniales el Albaicín punto de partida de nuevas iniciativas no sé si me alegro muchísimo aunque no sé si preocuparme de que han pasado 17 años para estar de nuevo reunidos y no sé si preocuparme de que este encuentro se llame primer foro Albaicín Sacromonte eso bueno indudablemente no es la primera vez que me pasa ya me ya me convocaron en Motril también hace muy poco para un primer foro sobre economía y cultura cuando decía bueno si eso ya es algo que nadie nadie duda no hay que pero sí creo que debe de llevarnos a colación un poco de lo que de la envidiada a día de hoy Málaga debe de llevarnos un poco a la reflexión verdaderamente el papel que muchos de los que estamos inmersos en esta dinámica deberíamos de tener respecto a bueno a este tipo de actividades convertirlas en algo mucho más asiduo una reflexión mucho más permanente ser de alguna manera más implícito en el desarrollo y en la problemática que se genera sobre todo porque además bueno en este caso incluso tuvimos hasta que financiar nosotros la publicación de bueno de un ejercicio insisto de reflexión pero sobre todo como digo en un momento en el que en un momento en el que indudablemente hay cosas o estamos en una fase en la que estamos reflexionando sobre cuestiones no sobre cosas una que está pasando con el arbaicín yo esto lo sufro casi todos los sábados porque vivo ahí en los cármenes de San Miguel y bajo con los niños a darme un paseo y casi se convierte en una pesadilla pero también es cierto que indudablemente posiblemente dentro de la filosofía china no hay nada como una crisis para ver una oportunidad y mejorar y encontrar las soluciones a este tipo de problemas y como digo incluso en una circunstancia en la que yo como miembro de una disciplina con muchísimas problemáticas estamos también en un proceso interno de reflexión si casi debemos como muchos estamos haciendo algunos más tiempo que otros derivando a ámbitos o a una especificidad ya mucho más patrimonialista que simple o meramente esa historia del arte elitista académica encerrada en el museo y que de alguna forma casi los que hemos visto en este sentido algo contraproducente buscamos salir a la calle encontrar y poder solventar problemas reales y problemas del día del día al día Alberto me decía oye algún planteamiento de un proyecto yo lo que sí quería sobre todo era mostrarles cómo hay disciplina que a pesar de su yo soy de una generación entre comillas problemática yo soy del 92 en el 92 quiero recordarles que no había dinero para nada se había gastado todo en la expo y se había gastado todo en la en la olimpiada de sevilla y luego sobre todo una época en la que cuando uno decía que era había hecho historia del arte te preguntaban ¿y eso para qué sirve? ¿para qué sirve eso? como digo en ese momento en esta etapa en la que estamos que estamos en esa reflexión que nos está llevando sobre todo a replantear muchísimas cuestiones obviamente a darnos cuenta de que ya ese turismo de sol y playa que hemos estado viendo en el caso de Málaga está más que superado pues gente como yo de alguna manera nos llegábamos a plantear bueno realmente la gente que viene a Granada y sobre todo siendo conscientes porque veníamos desde hacía tiempo reflexionando o al menos hablando de ello la gente que viene a Granada ¿por qué viene a esta ciudad? Indudablemente Alberto lo comentaba el peso cultural de esta ciudad es evidente y es obvio ¿no? Granada de alguna manera no vamos a entrar ahora a hablar de ello pero indudablemente tiene esa generadora de un canto de sirena que ha conseguido hacer que sin tren y sin prácticamente avión seguíamos manteniendo tres millones de visitantes en la Alhambra y manteniendo una dinámica envidiable por otras ciudades que posiblemente en otras circunstancias hubieran prácticamente hasta superado en muchos casos esos índices indudablemente lo que sí es cierto es que ese atractivo que hoy en día ven de Granada que es el cultural que obviamente después de 17 años por no decir de más tiempo sigue focalizado en esa alhambra que tenemos allá enfrente lo que sí nos debe de hacer reflexionar es sobre todo por la riqueza que encierra la ciudad en sí traigo Santa Isabel la Real como podía haber traído cualquier iglesia mudéjar del Albaicín de la misma manera que si estamos hablando de un foro Albaicín Sacromonte tenemos también que hacer ver que hoy en día incluso los aspectos patrimoniales van más allá de lo material y posiblemente el Sacromonte sin la fuerza de la personalidad que encierra en esa Semana Santa en esa procesión del Cristo de los Gitanos o en esa Cueva de María de la Canastera como podía haber sido otra prácticamente lo refleja indudablemente como digo nos habla sobre todo de esa reconversión de la que insisto en la que estamos inmersos hacia la que está yendo el ámbito el ámbito cultural el ámbito patrimonial y que obviamente como digo nos debe de hacer nos debe de hacer reflexionar en todo ello o a donde quiero ir con todo con todo ello pues que indudablemente si Granada hoy en día puede ofrecer una riqueza cultural es porque esa riqueza cultural está identificada porque esa riqueza cultural con más suerte o con más con más intensidad está siendo puesta en valor está siendo conservada se está interviniendo en ella y siempre se hace bajo el rigor o la seriedad de una información que es aportada pues por gente como yo como gente que de alguna manera trabaja en hacer informes en aportar los criterios que por ejemplo hacen que un arquitecto sepa dónde intervenir qué elementos recuperar porque son en definitiva los que luego se van a poner al servicio de ese turista que va a venir a buscarlo ya digo que hoy en día de alguna manera una disciplina como la mía tan compleja creo que bueno puede ser un digamos ejemplo de la capacidad y de la potencialidad que el turismo la cultura puede llevar de la transversalidad que puede llegar a encerrar y luego sobre todo sin perder de vista que en muchos casos prácticamente esas recuperaciones y esas propuestas como digo siempre se deben de hacer bajo el rigor científico que son en definitiva los aspectos que luego hacen que se valoren los conjuntos patrimoniales que en definitiva son los que insisto se demandan por parte de ese turismo que viene a una ciudad como Granada simplemente y para acabar mencionarles que por ejemplo en mi caso yo ahora mismo estoy trabajando con cuestiones de itinerarios culturales de recuperación de itinerarios históricos de puesta en valor incluso de recursos en donde no solamente lo artístico entra sino hemos visto ese Albert Con del Moro en el caso de Cartuja prácticamente hoy en día no se entiende el patrimonio sin una dimensión paisajística como es la de esa fotografía y en definitiva como digo prácticamente un planteamiento que sobre todo lo que nos tiene que hacer es reflexionar sobre la enorme cantidad de disciplinas que están detrás de lo que es la oferta turística de un destino y que en definitiva prácticamente sin esa integración sin esa versatilidad que se debe tener y sobre todo insisto transversalidad que posiblemente en el caso que hemos visto con anterioridad de Málaga puede ser hoy en día el caso más destacado pues prácticamente no se podría no se podrían entender muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Miguel tan importante como la puesta en valor del patrimonio es la conservación del mismo y en este caso Ana García trabaja en un interesante proyecto Horizonte 2020 centrado precisamente en la conservación del patrimonio bueno voy a ser bastante breve porque creo que vamos muy atrás ya del horario y hay todavía otra mesa redonda imagino que con sus ponentes ya por aquí soy Ana García López soy vice de cara de internacionalización e investigación a la Facultad de Bellas Artes y agradezco la invitación de Alberto para estar aquí soy una de las 18 ramas de disciplinas que se han interesado porque nosotros bueno tenemos ámbitos que aparentan pues están cerca pero no solo las del patrimonio sino también las del arte contemporáneo y el diseño que son básicamente las ramas del conocimiento incluyendo las nuevas tecnologías etcétera en las que nos movemos en una facultad que tiene una gran transversalidad y bueno y la verdad es que me ha gustado mucho lo que he oído anteriormente sobre esa dimensión sinfónica que a mí me parece fantástica me voy a apuntar el término porque no solo es necesaria en la ciudad también en la universidad en ocasiones tenemos compartimentos un poco estancos y bueno yo lo que he intentado traerle aquí es proyectos de investigación que han sido financiados con dinero público con dinero privado también tanto europeos como nacionales y que tienen que ver con esa sobre todo con comunicación de algo que es muy tradicional y algo que es muy moderno es decir esa dimensión tradición contemporaneidad intentando también varios objetivos uno de ellos básicamente era esa comunicación otro era diversificar un poco las rutas turísticas porque entendíamos que Granada efectivamente su gran foco ya sabemos cuál es en la Alhambra pero Granada es muchísimo más y sabíamos por nuestros propios alumnos y por las personas que tenemos más cercanas que había un gran desconocimiento de sitios increíblemente importantes e interesantes hemos tenido ahora mismo un ejemplo en Cartuja que es muy desconocido pero también importante e intentar que ese nuevo itinerario tuviera también un reflejo en la economía local no sólo en las arcas de esos monumentos en concreto sino de las personas dando una comunicación un poco más directa hacia la propia sociedad que no tiene por qué estar previamente informada sino que simplemente no estábamos buscando un público para nada especializado porque de eso ya estamos muriendo un poco de éxito en los grandes eventos de arte contemporáneo que son muy exclusivistas justamente queríamos lo contrario empezamos con este proyecto que se llamó arte, ciencia, tecnología se llamó espora porque pretendíamos que pudiera nacer en cualquier ciudad una espora tiene todo el material genético para nacer en cualquier otro sitio sin necesidad de nada más y esa era nuestra idea que se pudiera hacer en Málaga en Albacete o en donde fuera que fuera un modelo y esa tuvo una gran financiación en convocatorias abiertas competitivas de los ministerios de cultura de la consejería de innovación etcétera etcétera que lo que hizo es trazar un itinerario y poner en contacto a artistas de todo el mundo con un contenido es decir crear un contenido para un continente que era único intentando también vincular esa identidad que procedía de otra de otra latitud con la nuestra de manera que nosotros también aprendiéramos de nuestra propia identidad a través de los ojos de los artistas esto era una excusa como otra cualquiera para construir una que fue la mayor que fue la Bienal del Milenio Arte Contemporáneo y Patrimonio que fue en el año en el que se celebró fue unos años en los que se celebraron algunos eventos de la celebración de mil años desde la fundación de los reinos nazaríes y entonces se planteó ya desde el principio estaba pero de una manera más amplia un itinerario que iba desde un sitio bastante desconocido para todos que era un museo allí al fondo en el albancín muy relacionado con las prácticas artesanales y que iba tomando el agua como una excusa para encontrar sitios tan desconocidos pues como el mayor aljibe que se conserva en Europa y que abastecía a la ciudad o el por ejemplo uno que era un enorme desconocido por entonces estoy hablando de cuando empezamos esto era en 2006 o 2007 pues por ejemplo el alcazar del genil que mis alumnos no los conocían nadie eso que es donde está y así hicimos una especie de itinerario que dábamos a los paseantes para que derivaran su 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 foco hacia otro sitio con la excusa de conocer el contenido y el continente de creado por un artista pues que venía de China o que venía de de Bilbao así hicimos una transferencia que nos parecía necesaria hacia la sociedad comunicando un poco más allá de una página web o más allá de un folleto como un artista visualiza ese patrimonio que tenemos tan rico ¿no? patrimonio que no solo es antiguo sino de arquitectura moderna ¿no? como algunos ejemplos que hay ahí en ese devenir en el que siempre hemos vinculado en nuestros proyectos esa comunicación del patrimonio a la sociedad he tenido la suerte de estar siempre en proyectos muy multidisciplinares porque aquí no era posible que solo hubiera artistas o especialistas en el patrimonio aquí tenía que haber pues personas relacionadas con el marketing con la economía personas muy relacionadas con la comunicación que se va más allá de lo que nosotros podemos abordar en una facultad de Bellas Artes entonces el grupo humano que estuvo detrás de esto y toda la estructura de apoyo institucional fue muy importante porque abarcaba precisamente todas esas disciplinas que son necesarias por eso se llamó arte, ciencia, tecnología y sociedad porque era ir más allá y se pudieron ver ejemplos como este de aquí en donde un grupo por citar uno hubo un grupo de artistas que hicieron una reconstrucción del tapial que es el método constructivo por el que está hecha la Alhambra y que solo hay dos edificios en todo el mundo que sean así de grandes construidos con tapial ese tapial del que se hizo la Alhambra su materia prima es el río Darro que está justo abajo y en el río Darro se hizo esa estructura que tuvo una se prolongó casi una semana y que hizo que muchos turistas mucha gente que pasaba por ahí se interesara en qué estáis haciendo eso que es bueno pues eso y eso es lo mismo ahí además hizo toda una era muy colaborativo etcétera esas son las mejores excusas que nosotros podemos pero no son una excusa son grandes objetivos para intentar que también el turismo nos enseñe a aprender y ellos aprendan de otras cuestiones que normalmente no están tan presentes cuando uno visita esos sitios bueno perdón me salto este pero bueno este es uno que hicimos un videomapping que hicimos para comunicar el patrimonio de la universidad esa es la fachada del hospital real y los alumnos junto con algunas empresas pues hicieron un videomapping interactivo que fue interesante porque mucha gente que no es universitaria pues se acercó por primera vez o quizás con una visión distinta a la fachada y lo que significa y lo que significó el hospital real en nuestra ciudad y también aprovechamos para celebrar el año de la luz ¿no? este proyecto derivó en otro que fue financiado igualmente por el campus de excelencia internacional que es la comunicación del patrimonio a través del diseño del arte contemporáneo en el que ya estaba el turismo y además tenía la fortaleza de ser transfronterizo porque vinculó a dos ciudades que están fuertemente hermanadas en su historia que son Granada y Tetuán con dos realidades turísticas absolutamente dispares pero con mucho interés cada una en ese foco concretamente la de Granada por la gran presión que ya empezaba a sufrir en 2012 que es la fecha de este proyecto y la de Tetuán porque justamente quería iniciar todos los pasos necesarios para que la Medina de Tetuán fuera un gran foco de turismo sostenible aprendiendo de lo que nosotros pudiéramos ofrecer ¿no? Entonces este proyecto que fue financiado tenía ya a gente de marketing de turismo había un componente que bueno que no se acabó de terminar porque no era tanto la financiación pero que dio pie a otros proyectos este es uno de los que quería hablarles que quizás el que esté más vinculado y que estamos ahora mismo a punto de saber si va a ser o no va a ser financiado finalmente esperemos que sí que propone la comunicación del patrimonio de los países del Mediterráneo norte y sur a través del uso de tecnología monitorización etcétera drones sensores yo tengo la suerte de estar siempre rodeada tengo aquí conmigo a uno de los investigadores internacionales que participa en este proyecto que es el doctor Giacomo Di Benedetto de una empresa Engine Life Ingeniero y está lo que intenta fomentar políticas sostenibles para las instituciones que estén asociadas y para las ciudades a las que vamos a tocar ahí está el turismo la comunicación etcétera y sobre todo lo interesante es que las ciudades que han participado son unas ciudades que están intensamente podría decir casi machacadas por una presión turística enorme Roma Atenas El Cairo Granada entre otras son ciudades con problemáticas totalmente diversas pero la Unión Europea pone sobre la mesa este proyecto de cooperación con el Mediterráneo intentando que aprendamos y que entendamos como algunas soluciones pueden ser exportables a otros a otros lugares tan lejanos como el Cairo Este proyecto es un proyecto que está ahora mismo en fase de resolución en menos de un mes sabremos si nos lo dan o no y el que sí está funcionando ahora mismo es este que no me extiendo más ya termino que es el que ya tenemos acabamos de empezar en enero de este año que es un proyecto maricurí es decir financiado con fondos europeos que tiene que ver con que hay muchas instituciones hay también asociaciones y empresas de Grecia Italia Polonia y España y que tiene a la Alhambra como quizás el más desarrollado de sus elementos patrimoniales pero sobre todo el parque ecológico Capo Boeo y la vila de Paso Lombardo de Chela Vinaria que son ahora mismo están casi en desarrollo muy 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 básico quieren construir algo digamos sostenible en cuanto a turismo se refiere y entonces el estudio que se está haciendo ahora mismo de monitorizar empezando por la Alhambra flujos de visitantes etcétera bueno pues quiere en este caso en concreto de vila binaria era una de las sitios donde se producía vino más grande cerca de Roma con lo cual se intenta que luego haya un desarrollo hacia esa producción de vino y el Capo Boeo está bajo el mar y tiene también un interesante desarrollo turístico que ahora mismo está cero está en Sicilia y esperamos que con el proyecto que acabamos de iniciar pues podamos ofrecer alguna solución tomando como referencia a la ciudad de Granada que es totalmente dispar pero que ofrece muchísimos datos que son interesantes muchas gracias finalmente lógicamente el turismo tiene un impacto en la economía y de ese impacto no habla José María bien yo pertenezco al departamento de economía internacional y de España lo que viene siendo estructura económica y cuando Alberto me hizo la encomienda de participar en esta sesión digamos que el objetivo era y es mostrar ejemplos de cómo desde la investigación realmente participamos en la sociedad y cómo ofrecemos los instrumentos de mejora social económica etcétera o sea que desmitifiquemos esa imagen del investigador un poco enclaustrado en su despacho en su facultad que con compañeros pongamos ejemplos de qué hacemos por la sociedad o cómo podemos o cómo trabajamos para revertir nuestra investigación en la sociedad bien lo que yo voy a comentar aquí es un ejemplito pequeño un lunar dentro de lo que hacen otros compañeros también en la no solamente en la universidad sino hablo en mi facultad gente que se dedica a comercialización investigación de mercado responsabilidad social corporativa todo ello dentro del ámbito del turismo y había dudado incluso si hacer una presentación porque quería que el tono fuera bastante cercano pero he intentado como que generar una especie de resumen de qué hacemos o casi basado en mi experiencia de cómo trabajamos en tema de investigación y turismo cómo interacciona la investigación con el turismo y la sociedad pues realmente yo creo que una de las labores del investigador es detectar esos cambios en el contexto es detectar nuevos problemas y nuevos retos en la sociedad o sea defendemos el papel del investigador como una atalaya atento a cambios en la sociedad y a partir de ello desarrollar investigación de base investigación que puede tener una aplicación directa en la sociedad pero otra investigación de que también tiene que estar desconectada porque hay una parte de la investigación que si no hiciéramos nosotros en el contexto universitario creo que nadie la haría y por supuesto difundir esa investigación y ofrecer recomendaciones y claro todo ello debería de tener una aplicación social ¿hacemos investigación de base aplicada al turismo? sí y eso casi que lo he dejado para el final que es lo que realmente quería comentar aquí de cómo se aplica o ejemplo de esa investigación de base aplicada a la sociedad con investigación de base hablo básicamente de proyectos de investigación de convocatorias competitivas hablo de los famosos papers de los artículos que continuamente estamos haciendo etcétera también es importante la vía que puede generarse a través de los proyectos de consultoría y proyectos aplicados yo aquí digamos que tengo una doble faceta porque durante más de 10 años me he dedicado a consultoría vinculada a temas de desarrollo económico y regional y consultoría del turismo pues sí creo que los investigadores esa faceta de especializados en un tema concreto la tenemos que volcar en la sociedad ese conocimiento que acumulamos especificado ese conocimiento en técnicas de análisis tenemos que vincularlo a la sociedad también lo que recogemos en otro ámbito digamos que una de las de las actividades que se le presupone al investigador universitario es su presencia en foros internacionales y en esos foros recogemos también ideas que llegan de fuera incluso ideas que también nosotros aportamos y con todo ello pues debemos de ofrecer ese asesoramiento técnico instituciones a empresas a la sociedad organizaciones sociales etcétera por lo tanto se garantiza también esa aplicación social y esto casi que lo quiero desvincular de la primera parte que decía de esa investigación básica porque creo que las dos deben de ser dos piezas separadas pero dos piezas complementarias y útiles esa investigación básica volcada o también vinculada a la sociedad y esa participación mediante proyectos de consultoría aplicados también es interesante el desarrollo de proyectos empresariales conjuntos ahora se está moviendo bastante el tema de la spin-off o sea empresas surgidas desde la universidad participadas por profesores alumnos y con la entrada también de profesionales externos y en esto pues justificamos el papel del investigador como emprendedor nosotros la universidad de Granada tenemos en Gran Vía una incubadora de proyectos a spin-off y que según tengo entendido está funcionando bastante bien de modo que aquí el conocimiento también circula en dos sentidos conocimiento surgido en la universidad hacia la empresa y conocimiento de la empresa que revierte en la universidad y todo ello es lo que deberíamos de revertir y trasladar a la aplicación social de la que hablaba y también se definen otros cauces de investigación otros cauces de interacción esa reversión social de la investigación en turismo pues ofertar formación especializada ya digo al margen de grados de máster hablo de píldoras de formación pues para empresarios locales pymes para profesionales de cualquier ámbito relacionado con el turismo participación política que esté interesado no sé se lo dejamos y también opinión en prensa etcétera o sea todo esto que he presentado son caminos a veces caminos bastante diferenciados de cómo debería de interferir esa investigación en turismo en la sociedad ahora bien yo quisiera contar o digamos he querido dejar más tiempo para contar la segunda parte que serían ejemplos aplicados tal y como han hecho los compañeros de cómo desde mi punto de vista basándome en mi experiencia y la de mi equipo de trabajo mis compañeros cómo hemos trasladado toda esta declaración de intenciones que estoy que acabo de exponer cómo realmente lo hemos trasladado a la sociedad para ver si realmente hacemos algo o todo esto se queda en esquema en un powerpoint en cuanto a investigación de base pues nuestro equipo de trabajo lleva años analizando la estacionalidad turística por ejemplo por tipo de destinos análisis de políticas antiestacionales causas de la estacionalidad consecuencias de la estacionalidad valoración ciudadana ahora tenemos un paper un artículo que está a punto de salir en una revista de impacto en la que son los propios ciudadanos de cada entorno turístico aquí se han hecho como que 6 por 3 18 con unas 1800 encuestas a ciudadanos de ámbitos rurales costas y destinos urbanos por ejemplo preguntando si quieren que su destino tenga una época de descanso o no curiosamente los destinos urbanos si quieren una época de descanso a los destinos de costa no quieren una época de descanso en los destinos de costa justifican los impactos económicos que se dejan de perder o sea que se dejan de ganar y en los destinos urbanos señalan los impactos sociales que están todo el año machacando al ciudadano también hemos preguntado de cuáles son los impactos que realmente perciben más negativos por supuesto en la costa se perciben unos en la ciudad otros en el ámbito rural otros y eso es importante tenerlo muy en cuenta ¿para qué? para poder definir políticas públicas para poder tener todas esas voces de los ciudadanos y definir políticas públicas estos artículos se publican en revistas especializadas pero la idea es que no se queden ahí sino que esa información que tenemos con un trabajo de campo tremendo pueda revertir realmente en la sociedad sobre políticas antiestacionales oye también tenemos que plantearnos si en algunos destinos la estacionalidad es necesaria por ejemplo regeneración de ecosistemas etcétera en Baleares tienen un problema gravísimo en que en el mes de agosto se genera un impacto medioambiental tremendo por residuos y por aguas allí se justifica una época de descanso estacional pero no sería más lógico que en verano trabajáramos mejor para que esa época de descanso medioambiental no fuera necesaria sobre todo este tipo de cuestiones las analizamos con datos con trabajos de campo y se las presentamos a la comunidad científica y a la sociedad otra línea de análisis y hablo todavía de investigación base análisis de la percepción de los impactos turísticos como decía por tipo de destino y por nivel de estacionalidad esto lo he adelantado ya anteriormente esto no solamente lo hemos hecho desde un punto de vista cuantitativo con valores cuáles son los impactos más negativos etcétera que por cierto se hace con frases neutrales un enfoque que se llama no forzado porque el impacto económico del turismo o por ejemplo el incremento del precio de la vivienda en algunos entornos se ve como positivo porque se quiere rentabilizar un patrimonio etcétera en destinos urbanos como negativo porque se genera una expulsión de ciudadanos que no pueden permitirse vivir en equis barrios entonces desde un punto de vista neutral se está analizando esto desde un punto de vista cualitativo pues estamos a punto de comenzar un proyecto de investigación en el que mediante de determinados grupos focales se analiza cuál es la percepción en este caso de las de las plataformas tipo Airbnb de intermediación de pisos turísticos cuál es la percepción de las comunidades o sea aquí en el Albaicín yo ya lo dejo como abierto en otoño quisiéramos contar con las asociaciones de vecinos para desarrollar este proyecto grupos focales que mediante una metodología bastante estricta y pautada que viene de otro ámbito analizar cómo se perciben esos impactos en siete categorías de análisis vinculadas al bienestar y cuáles serían las soluciones que desde aquí se plantean a ese problema concreto y este proyecto que pretendía ser muy local pues va a ser internacional porque este verano vamos a desarrollarlo en Copenhague yo entro en menos de un mes me voy para allá porque se ha interesado la escuela de negocio de Copenhague y curiosamente el ayuntamiento de Copenhague y en otoño también se va a desarrollar en Bogotá en México y la última incorporada que va a ser en Venecia y en Barcelona perdón tenemos un rango de comparación muy interesante porque vamos a ver cómo se están desarrollando esos impactos en ciudades muy diferentes un país nórdico país en vía de desarrollo Granada Valencia etcétera investigación de base ya lo adelantaba el tema de las plataformas de intermediación yo creo que es un tema muy complejo y es un tema que está generando mucho impacto mucha alteración social turismofobia en un país que depende en gran parte del turismo un 15% en Granada como comentaba Alberto que se produzca turismofobia y que a lo menos estamos haciendo bien o sea lo del tourist go home vamos a hacerlo bien para que nos lleguemos a esos extremos pues vamos a dedicarnos a analizar qué está pasando y cómo podemos mejorarlo y como digo vamos a tener una base de comparación muy buena y yo soy de Granada vivo en el centro turístico de Granada y tengo especial interés por hacer eso aquí o sea no ha podido ser la primera ciudad en la que lo vamos a implantar porque se ha cruzado una estancia de investigación mía y se ha adelantado Copenhague pero digamos que el interés es ya casi que personal también diseño de políticas públicas pues todo esto tiene que revertir en diseño de políticas públicas más investigación de base ya simplemente voy a mencionar no voy a explicar para que en menos de un minuto tenga resuelta la presentación hemos trabajado también indicadores de competitividad turística por ejemplo en productos homogéneos como son Sud de Portugas Andalucía pues vamos a ver cuáles son las diferencias en competitividad turística hemos trabajado en eso el análisis de la turismofobia percepción de los impactos proyectos de consultoría que era la segunda línea ¿qué se ha hecho? bueno pues yo ya creo que he trabajado para todos los motores de turismo de Granada Parque de la Ciencia Alhambra Cetursa Sierra Nevada Puerto de Motril patronato de turismo de Granada Córdoba Jaén Sevilla y proyectos para empresas privadas yo incluso he participado hoy he dirigido los observatorios turísticos de Granada Sierra Nevada Jaén Córdoba y Sevilla o sea que la vinculación con instituciones y proyectos de consultoría aplicados a instituciones yo creo que intentamos mantenerla así que esa imagen de dentro del despacho el investigador etcétera el problema es que tenemos que buscar excusas para entrar y hasta allí cuando tenemos que entrar también hemos colaborado con el plan de turismo sostenible de la Junta de Andalucía en el diseño de productos turísticos y análisis de impacto económico de eventos deportivos turísticos ahora se está diciendo el impacto económico de la Alhambra se han hecho impactos de mundiales del año pasado mundial de freestyle y en no board en Sierra Nevada así que nuestro punto de vista al menos mi punto de vista es el investigador como una herramienta útil al servicio de la sociedad que sí que también tenemos nuestros momentos de diletantismo reflexión y tal y yo los defiendo tremendamente esos momentos sí pero también tenemos que ser eso una herramienta de la sociedad al servicio de la sociedad y que la sociedad tiene que tirar de nosotros que a nosotros ahí me llama el ayuntamiento de Copenhague y dice que quiere apoyar nuestro proyecto bien pues que también sean estas instituciones locales las que nos den vale y aquí otros sistemas de interacción bueno los proyectos que están abiertos apoyo a emprendedores artículos de opinión etcétera he hablado muy rápido pero al menos he dicho más o menos lo que quería decir muchas gracias muchas gracias no tenemos tiempo de preguntas o si 8 minutos a la menos 10 empezamos aquí a las 3 breves intervenciones sobre el tema de accesibilidad 8 minutos todas las palabras a la vez y si no hay tiempo para respuestas tenemos que respetar a la gente que quiere todavía votar así que por favor intervenir rápidamente una cuestión creo que la universidad otra vez y me vuelvo a presentar me conocí ya soy yo que es una empresa de turismo sostenible así montamos turismo urbano sostenible hace 3 años y he estado presente en estos foros durante desde el principio desde el de la escuela de arquitectura justamente ayer estuvimos reunidos también con el director de la madraza y uno de los conceptos para mí fundamentales justamente es la importancia que tiene la universidad dentro del sector del turismo a nivel de análisis y de conocimiento pero hay un problema bastante importante que es el transferimiento de ese conocimiento a los operadores turísticos como pueden ser los guíos por ejemplo yo puedo diseñar una estrategia de turismo accesible de turismo sostenible luego el guía no tiene ningún conocimiento como llevar a la práctica esos aspectos que es lo que nosotros dentro de nuestra empresa tiene un microscópico de organización microscópica que ni siquiera se podría ver dentro del mapa del turismo de Granada y no he intentado llevar a la práctica yo creo que había que plantear en algún momento un sistema de formación de un sector que llega al sector de diferentes ámbitos y no llega a ser profesionalizado en ese punto específico un historiador del arte que consiga acreditarse como un guía turístico que eso es también otro tema porque es increíble que los operadores de arte no tengan la acreditación de por sí no sabrá nunca alguna temática relacionada a gestión de grupos no sabrá nunca alguna temática relacionada a reanimación cardiopulmonar en caso de primeros auxilios etc etc y también toda la temática de las instancias que se fraguan a nivel público como macroconceptos que luego no derivan en una serie de actores incluso informadores de oficinas de turísticas etc hay un amplio sector que lleva a la práctica todo lo que estamos hablando en este momento y que no llega a un momento a tener esa formación post-académica ultimísima cosa es cierto o sea se han escuchado por ejemplo el tema de la presión sostenible del turismo en Granada yo creo que en este momento deberíamos concentrarnos no sobre una cuestión numérica sino sobre la gestión que se tiene de esa cantidad de personas es decir mi imagen que yo tengo de Granada en el turismo en este momento es como un trompo con la punta hueca dentro de esa minicúpula está la lámpara que casi no le afecta esa presión pero todo alrededor esa presión está en el centro en el retino en el real esa es la forma que es la forma que tenemos que revisar más que preocuparnos de algo que no podemos nunca hacer que es limitar el tamaño del trompo son tres propuestas tres propuestas concretísimas una para evitar este tema de dentro de 18 años el 17 de septiembre y espero que sea en el Carmen de la Victoria entre otras cosas por la fisonomía de las sillas para que sea más práctico comienzo o iniciación del foro permanente de estudio análisis y posibilidad para no dejarlo solo en el turismo del alba y fin primera propuesta segunda propuesta 500 aniversario de la universidad y proclamación de capitalidad cultural de Europa y con referencia a los estudios básicos el turismo es un problema a nivel mundial y es necesario que se cree un nuevo concepto no del turismo del turista y ahí creo que la universidad tiene mucho que hacer podría ser un buen proyecto la universidad de Granada liderara la idea de el nuevo turista de los futuros siglos y la última propuesta va directamente a la concejal para que en las próximas reuniones se le avise al personal que trabaja de que cuando hay un grupo de trabajo tienen que hablar al turismo nada más gracias gracias bueno yo como no os he visto al principio de la jornada solo quería trasladaros dos cosillas la primera está previsto en el plan de excelencia turística que se han presentado hoy las propuestas de iniciativas de contenido turístico que va a presentar el ayuntamiento la junta de Andalucía para el nuevo plan de excelencia turística del ayuntamiento de Granada está previsto la puesta en valor del proyecto del campus de la cartuja así como su conexión con el albaicín y los bienes de interés cultural del entorno se cogió el guante de un representante de la universidad de Granada en la anterior sesión del foro que hubo en el mes de mayo de presentación y de propuestas de recogida de propuestas de ciudadanos y colectivos para este plan de turismo eso por un lado y por otro lado como yo he trabajado mano a mano con la empresa que nos ha ayudado al ayuntamiento de Granada para elaborar este plan de turismo esta memoria y esta propuesta lo que sí hago hincapié y también en coherencia con lo que ha dicho ya hago el tema de la transferencia porque nosotros sí nos hemos sentado con el patronato de turismo que trabajan directamente con un observatorio del turismo y en el que manejan un montón de información aparte de la información que se ha podido buscar en distintos agentes distintos colectivos y distintas incluso administraciones la junta el ministerio etcétera esa transferencia de universidad que tenéis allí una mina de oro es muy importante no sé si en esos 18 está el ayuntamiento de Granada o alguna representación del área de turismo del ayuntamiento de Granada lo que es fundamental entonces simplemente esas dos cosas para que bueno para que lo sepáis vale bueno hoy en día tres países en Europa tienen presupuestos si me calda dos horas por noche en Granada puede ganar 6.5 millones de euros cada año es sostenible porque no hay investigaciones de su instituto sobre el impacto que es importantísimo es importantísimo cuando la crisis de presupuestos de ayuntamientos donde vamos a la escuela de España es una solución viable sostenible y necesitamos de su tiempo y condenar yo prefiero decirme italiano a pasar un ley en mayo dejando cualquier municipio en italiano pueda poner su propio impuesto de Dios otro problema a la economía porque no está siendo en las de la loco múltiple de múltiplía múltiple múltiple se va a otro pato que necesitamos estudiar vamos a hacer una cosa y es que se puede trasladar ahora al instituto esas cuestiones que creo que dan mucho poco para la investigación y vamos a incorporar algunas cuestiones que no hayan salido por favor rápidamente dos cuestiones una la motivación turística si estamos hablando de que tenemos ese foco unificado lo que tenemos que hacer es diversificar los focos porque con las motivaciones turísticas tenemos que ampliarlas hay muchas formas no quiero entender porque estamos dos como bien ha dicho realmente lo que necesitamos es que esa motivación turística nos genere otro tipo de turismo ese otro tipo de turismo que tiene que estar vinculado a otra serie de actividades por lo cual tenemos que verlo con una proyección general y por último nada más que ver las consecuencias temporales no podemos me encanta lo del milenio fue una cosa espectacular pero necesitaríamos que eso fuera bien 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 que la gente supiera por el año cuál es la oferta que hay en la ciudad de Granada con respecto a lo último que ha dicho el turismo experiencial estamos hablando que necesitamos un turismo experiencial no un turismo que se le ha llamado cultural pero que en realidad es de visita rápida que no genera más esas dos mínimas noches de pronto a ver yo muy repito aportar al consejo de asociación del instituto del próximo instituto no sé en qué fase está asociaciones nuevas de empleadas de camareras de piso que aquí en Granada acaba de constituir la asociación y quería hacer esa propuesta si lo puedo hacer por correo electrónico o lo puedo hacer de alguna forma creo que es fundamental no se ha hablado nada sobre el tema laboral las cargas laborales que tienen diferentes sectores de trabajadoras y trabajadores dentro del turismo aquí en Granada no se ha tocado tampoco creo que sea el foro evidentemente o la mesa pero si quería aportar esa visión otra cosa en relación al compañero que no me recuerdo a Francisco no sé de qué forma pero si podría ser a través de la facultad de Magisterio de Ciencias de la Educación que se podría incluir dentro de la primaria una asignatura un área de conocimiento desde infantil hasta la universidad por lo menos aquí en Granada en relación a ese sujeto turístico nuevo a esa forma de ver y apreciar la nueva convivencia con el turismo y con la convivencia y quiero enlazar con el conflicto que hemos tenido en Albaicín en relación a un modelo de vida de cohesionidad junto con una escuela de primaria que se llama Gómez Moreno que es lo único con la cultura que tenemos en el barrio y que evidentemente nosotros estamos intentando transformar ese modelo de vida cotidiana en la no justificación y en la no gentificación con lo cual quería relacionar un poquito con esta propuesta con relación con prácticas que se están haciendo realmente en nuestra ciudad y en nuestro barrio y cerrar y salvo que sea irrefrible el deseo de contestar para luego para luego yo no voy a tener los ojos pero yo no voy a tener la falta de colaboración entre la ciudad para el movimiento y todo aún no hay sinfonía que lo hiciera el deseo de los ojos la generación la generación la generación la generación la generación la colaboración institucional yo creo que se da no al nivel que a lo mejor nos gustaría o que les gustaría a todos pero yo creo que precisamente hay un cauce de comunicación bastante fluido y por hoy por lo menos en lo que a mi respecta yo llevo tres años de vicerector lo que hubiera antes no lo sé pero ahora mismo desde luego sí que hay buena participación institucional creo que tenemos todos el mismo problema evidentemente los enfoques a las prioridades son diferentes y lo que hay que tratar de hacer es de ponernos de acuerdo en donde apuntamos de hecho ha hecho una referencia no te conozco personalmente pero hemos hecho una referencia a este proyecto por ejemplo de Cartuja el proyecto de Cartuja si bien es una iniciativa de la universidad no sería posible si no hubiera ido también de la mano del ayuntamiento de cara a políticas sociales de comunicación con otros barrios de la ciudad que me imagino que también tendrán bueno pues conexiones urbanísticas y tal y eso que tendrá que resolver el ayuntamiento o el tema de financiación que por ejemplo gracias a Masagra se ha podido abordar la primera fase de estos proyectos que os he enumerado ahí el tema de la recuperación del albercón es gracias también a una intervención que hace Masagra evidentemente porque saca de ahí su depósito y contribuye económicamente a regenerar el entorno o sea que ahí desde luego yo creo que sí que es cierto que hay muchas políticas mejorables por parte de la universidad en tono el reconocimiento que haya que entonar pero yo creo que sí que estamos en una buena disponibilidad y disposición todas las instituciones y ahí también yo querría cambiar una cosa quizás el tema este que hablábamos de la educación y tal yo creo que también tendríamos que empezar a educarnos a ser más constructivos y a ser más colaborativos yo creo que este este tono siempre de la queja constante y tal igual yo creo que muchas veces desanima o sea si tú desde tu institución estás haciendo un esfuerzo por conseguir dar tres pasos para adelante por lo menos que te reconozcan los tres pasos que das no que vengan diciendo que todavía te faltan diez por dar que en este caso somos conscientes de que empezamos cuando empezamos y tenemos todavía una situación de partida muy difícil porque económicamente no es fácil la situación del ayuntamiento igual que no lo es la de la universidad pero vamos estamos trabajando para que en un futuro podamos ver resultados estos resultados no se consiguen de hoy para mañana y otra cosa que también es muy importante que yo creo que también se ha apuntado aquí el tema de la formación de la ciudadanía desde la propia universidad no tanto por la incorporación en programas de formación de los grados y de los posgrados pero también hay una formación complementaria que bueno puede resolver las necesidades de estos colectivos siempre y cuando también seamos conscientes llegamos un diagnóstico de cuáles son esas necesidades igual que otra cosa que nosotros también hemos impulsado desde el vicerectorado es la mediación cultural trabajando con otros colectivos que no son solamente los universitarios tratando de incorporar estos contenidos de formación a otras etapas educativas con niños jóvenes etcétera que me parece que es muy importante porque esas son las generaciones del futuro en este caso ahora mismo tenemos ayer mismo se presentó un proyecto no sé si lo habéis visto en prensa el proyecto mecena que ha movilizado precisamente esto es una iniciativa de la Junta Andalucía pero a la que nos hemos sumado todos o sea que yo creo que precisamente por eso me da un poco de pena el que no seamos también positivos a la hora de valorar los esfuerzos que estamos haciendo las instituciones porque yo creo que hay muchas cosas que valorar y que agradecer también porque yo creo que hay un buen clima de colaboración y bueno ahí está el ayuntamiento que también lo podrá decir pero me tocaba decirlo o sea lo siento porque ese impulso ese impulso irrefrenable lo he tenido voy a contestar con rapidísimo 10 segundos sí, sí y no sí estamos en conversaciones con el ayuntamiento para que estén en el instituto representado sí somos tratamos de ser un vínculo entre ciudadanos empresas representantes sindicales instituciones por supuesto investigadores y no podemos realizar investigaciones porque el instituto está en fase de propuesta no está desarrollada bueno pero eso no quiere decir que no se puedan hacer porque de hecho se están haciendo cosas el hecho de no tener el hecho de no tener un instituto no quiere decir que tengamos que estar esperando que llegue el instituto el instituto no puede ahora mismo como los ciclos los ciclos de gobierno son de cuatro años y hay que aprovecharlos no podemos estar esperando a que llegue o sea que cuando llegue el instituto consolidará una estructura que facilitará o no o tendrá mayor acceso a financiación pero eso no quita para que la universidad y las instituciones hoy por hoy estemos trabajando en cosas que nos planteamos como objetivos principales bien y en y y Gracias por ver el video.